Desde la Alcaldía de Tuluá se habilitó una línea para la atención y respuesta de los derechos humanos, especialmente para las personas que se manifiestan en el paro nacional. Desde la Secretaría de Gobierno de Tuluá se cuenta con la Coordinación de Derechos Humanos, que frente a la situación del paro nacional, que se cumple hace más de una semana en la región, a través de esta coordinación se apoya el corredor humanitario y el diálogo con los puntos de bloqueo. Se realizó reunión para lograr un canal asertivo de comunicación para los hechos que se están presentando en materia de derechos humanos en nuestro municipio y así poder atender la emergencia humanitaria que se presenta. Para esto se ha designado el número 318-251-2141. Para cualquier información o solicitud que se tenga frente a esta materia de derechos humanos, lo podamos atender por parte de la Administración Municipal. El gobierno local, como entidad articuladora, logró la participación de la Personería Municipal, Policía Nacional, Secretaría de Salud, entre otros organismos que trabajan de la mano para velar por la seguridad de los tulueños. Es por eso que se estableció esta línea telefónica para atender las emergencias que se viven por el paro. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tulván, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.